As it'll be the AFC champions, Cincinnati Eagles, taking out the AFC champions, Los Angeles Rockets, tonight it's all along the line, we play for the Lombardi Trophy. Ah, es el cachorro ma, R.U.E. Uh, ya, nos llaman raza, vuelan las banderas por el ley, mexicano hasta en los huesos, como chente soy el rey, toda la fanaticada lleno el estadio otra vez, Sofisterium es la sede, tú ya sabes cómo es, jugadores en la cancha van a ganarse el honor, la noche del Super Bowl, no hay margen para un error, el camino ha sido largo y arda ese esfuerzo y sudor, un anillo con diamantes dirá quién es el mejor, Bienvenido a la cultura NFL, rap en la tele, pase completo antes que el reloj se congele, que el corredor vuele, nadie lo puede atrapar, esquiva y dribla, claro que quiere anotar, la ciudad está orgullosa, tiene que representar, en momentos como este solo se sale a ganar, solo se sale a ganar, en momentos como este tienes que representar. Yo soy el MVP, corriendo lleno de fe, la menta lejos se ve, la noche es perfecta pa' todo. La vida, el juego, respeto, mi gente, constancia y talento, nunca ha sido suerte, la mente y los golpes, me volví más fuerte, jugador franquicia de mi equipo referente, todos expectantes, un cuarto adelante, el coach y la estrategia, seguirla es muy importante, las manos en el aire, igualito que cuando cante, saludo a los latinos, soy digno representante, soy digno representante, la raza siempre adelante. Yo soy el MVP, corriendo lleno de fe, la menta lejos se ve, la noche es perfecta pa' todo. Bienvenido a la cultura NFL, vuelan las banderas por LA, la noche del Super Bowl, no hay margen para un error. Ya es el mejor, RB, en momentos como este tienes que representar. Herualesạtacampaza Los Tapes Los Tapes Los Tapes El 20 carajo ¡Suscríbete al canal!